Están haciendo los ejercicios a Catalina y aquí tenemos a Flor, que ha venido a vivir con Catalina porque ya estaba teniendo muchos problemas de movilidad y ha dejado de comer allí y todo pero ahora aquí está como una moto y súper feliz de tener una nueva compañera un poco más de su condición, ¿verdad? ¡Qué flor! Estás feliz aquí, ¿eh? Ahí van a poner a Catalina en su camita, que hace unos ejercicios pero prácticamente está paralítica, preocupada en la artrosis Lleva ahora unos días más flojita, así que creo que le va a dar una maravilla que haya venido a Flor con ella Está comiendo más animada de eso ¡Mira, Flor! ¡Mira, Flor! ¡Que te estás perdiendo! ¡Mira, suerte, niña! Vamos a ir a dar un poquito a suerte, ¿eh? A ver... Aquí con mi la cofondas Iniciando una bonita amistad Es tan fácil hacer las felices, ¿eh? ¿Quién tan bono? Aquí les toca después, ya tienes suenes y bellicios Ya ve, un poquito de falsa con la luz Las ovejas con las miradas más tiernas del mundo Sí, está demasiado, es una explosión de ternura Sí, pero son de ternura pura A ver, un poquito de olfata también tenéis Y los cachitos de manzana que han sobrado de la vuelta Sí, 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 sí Muy bien Y ahora ya al final, le ponemos seno después ¡Mira, Flor! ¿Qué te has cogido? ¡Solmana! ¡Mira, mamá! Por suerte después seguir trabajando